Ajá, mi gente, ¿cómo está? Bueno, este video lo voy a hacer para los 700 seguidores que tengo, para Wendell Enrique, para que se sienta con tranquilidad, para mis amigos y para lo que yo quiero contribuir para Venezuela, bien sea como fundación o bien sea como candidato presidencial, que estoy seguro que yo ganaría porque lo que tendría que contar a base de mis experiencias y cómo deberíamos impulsarnos a Venezuela, ganaría muy cómodamente, ¿no? Y acuérdate que somos muchos millones de venezolanos que estamos padeciendo la nostalgia de nuestro país, de lo que significa, ¿no? Entonces, también este video voy a referirme a una persona que quiero ser el sucesor de la persona, ¿no? Porque le tengo mucha admiración y respeto, cariño, y bueno, esa persona se llama Iván Montilla, de repente la edad tampoco, no perdona, ¿verdad Iván? Y de repente no puedas, este, ayudarme de una forma como en esa época, ¿no? Y entonces, pero que seas un guía, así sea a distancia, porque te veo muy bien donde estás ubicado, y bueno, este, siempre haciendo buenas voluntades al asignante o trabajo, vas a ayudar a cuidar a un amigo, y eso es un crecimiento, eso como emigrante uno lo llega a entender, eso no lo van a entender mis amigos que están en Venezuela, o de repente emigraron por una zona que le habla hispana, este, yo creo que también eso influye, eso lo podría comprobar personas que están en países de otra lengua, ¿no? Bueno, este, bueno, y tanto a lo que quiero hacer, ¿verdad Iván? Este, quería hacer eso de deportes, culturas, que eso me enriqueció el alma desde muy chamo, y eso lo llevamos los de Montalbán, completo. De verdad que fueron buenas experiencias, malas patinatas, malas cervecitas con los amigos, el deporte, y todo lo que conlleva a la comunidad de Montalbán. Y por supuesto, siempre existió el juego deportivo, porque sin querer se dejó de hacer las olimpiadas de Montalbán, siempre hubo torneos que se dedicó a otras personas, ¿no? Que también asistieron, entonces llevaron tu legado a niveles de que pude hacer mi deporte durante mucho tiempo, pues, que termina el problema una vez en cuando, ¿verdad? Ay, vale, son anécdotas que nos quedan, Iván. Entonces, tú gozaste una bola, ¿no? Este, estoy contando los chifres conmigo. Entonces, eso, eso se lleva en el alma. Si hubiera sido todo correcto al 100%, ¿no? Y no hubiera pasado eventos, no solo, no por lo de mí, de mi persona, ¿no? No, sino de lo que fue Montalbán. Este, hoy en día no te hubiéramos puesto que echar, ¿vale? No, no, este, nosotros somos una familia, y a base de tu realidad, de tu esfuerzo, de tu cariño hacia los chamos, a los niños, yo estoy asumiendo unas riendas muy importantes, porque lo quiero hacer a nivel global. Y disculpa si me estirro, pero, coño, ya cuando se me marque el corazón, yo seguiré luchando la admiración que te tengo. Si, de ahí, por lo... Si llegaste a pensar que yo tenía una sola ideología hacia uno, hacia el otro, o por el conflicto que hubo entre amistades, que ahí yo estaba en el medio, siempre los del medio, se llevan la peor parte, y por tener juegos deportivos dentro de una zona de guerra, pero sana, ¿verdad? Donde, este, todos éramos amigos un día, y después nos caíamos a golpe, y eso es parte del crecimiento de Montalbán, que viene de generaciones tempranas, ¿no? Eso nosotros seguimos el paradigma, pero eso nos ha hecho ser los luchadores de ahora. Y la mayoría somos honestos. Que haya que otro, que tomo estas riendas, esa otra cosa, ¿no? Eso ya es problema de cada quien. Y referente a lo que te estoy diciendo, también me gustaría nombrar a, bueno, a grandes amistades que he tenido durante toda mi vida, tengan la certeza y la firmeza, así como siempre se la ha dado a todos mis amigos, en su momento adecuado de honestidad. Y podría nombrar varias. Una le devolvieron a un muchacho, podemos empezar desde ya adulto hacia abajo. Se le habían llevado lo que se pone para hacer ejercicio, se me olvidó el nombre, el brazalete, la cuestión que se pone aquí. Y se lo hizo devolver, claro, en años posteriores, hubo una confusión y me lo sacó en cara. Y le dije, por eso te lo devolvieron, porque yo estaba entrenando con una persona y esa persona se antojó cuando veo que fue es tuyo, que reconozco, yo, vea, 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 te pasaste, eso no se hace, ese amigo mío, y se logró por él mismo, porque el panita no estaba fácil, no le ibas a llegar como me llegaste a mí, ¿no, mi pana? Y siempre te he querido porque tú eres la persona que jugó conmigo por primera vez en las Olimpiadas de Montalbán. Huevón. No, Anthony. O sea que aquí tienes un hermano, así hayas pensado que yo soy tu enemigo, no sé, creo que no. Pero para que sepas que siempre mi cariño hace a ti, porque eres parte de mi equipo, de mi primer equipo que ganamos en Montalbán, y mire, yo con orgullo llevo la 40, depositando mi cariño y confianza que le tengo a toda la 40, aparte que me siento que pertenezco a ustedes también, ¿no? Entonces, nunca duden de mí de nada. Aquí somos montalbanceros, y somos honestos. Nosotros no necesitamos ideologías, y menos que se crearon en otro país que habló mal de Bolívar, pues. Olvídese de eso. Y más, cuando yo soy metafísico por mi madre, desde muy joven, me llamó la atención eso, como muchos textos, como, este, las energías psicotrónicas, o el libro de Connie Mendes, que fue el primero que yo leí, lo leí como 20 veces, porque a veces yo estaba pensando en otra vaina. Pero, en sinceridad, de hecho, ahí te dice que puedes releerlo, entonces me lo tomé a la ligera, pero poco a poco, uno se va haciendo adulto, este, se pone más concentrado con los libros, y de verdad que me parece una buena filosofía de vida, y entonces sería imposible, yo tener una par, no ser justo, de hecho, la injusticia, a través de todo, mi vida en Montalbán, siempre, mis mejores amigos, los amigos, los familiares, este, cercanos, como lo quieran, lo podemos llamar todos, este, siempre vieron que yo tuve mis valores bien formados, independientemente que fuera una persona tomadora, aparte que así conocía a todo el mundo, yo hasta correcto en mi casa sin hacer un coño, eso se lo dejo a los infelices, y bueno, yo disfruté mi juventud y ahora me toca trabajar, lo hice al revés, hay gente que no hace un coño durante toda su vida, y después que quiera hacer, hace de todo y termina en alcoholismo con altas edades, ¿no? Entonces, este, hay ustedes que ustedes decidieron hacerlo al revés, y eso nos pasa a todos, ahí en Montalbán había cardiólogos, había gente de pinga, ¿vale? No, yo absorbía todo ese conocimiento, este, yo no perdí, tomando licor en Montalbán, yo nunca perdí, sería insultarlos a ustedes, más bien, porque siempre hay un detalle, siempre hay una conversación, siempre hay una filosofía, un modo de ver la vida, y, y sería imposible, imposible, yo hacer, eh, tales cosas, de, de, de irme por un bando y olvidar que tengo amigos, o picha gente, o, o hacerle maldad a uno de la comunidad de Montalbán, jamás, ni pendiente, caerme a golpe, y, por, por problemas de baña juventud, este, si todavía estuviera pendiente, pero, pero, pero no, sin recorren, ni nada de nadie, nada, borren eso, borren eso, sino que ya uno llega adulto, y, y de repente, no voy a exigir un respeto, porque, este, sería negar mi alma también, ¿no? A mí me gusta también que me ofendan, o me insulten, o vean, porque uno se da cuenta de los errores de los demás, este, y, a través del error trato yo de no hacerlo, entonces, gracias, y bueno, y así vamos, es lo que quiero hacer, Iván, este, mis seguidores, me gustaría que coño, lo vieran completo, y, bueno, finalizo, porque ya van por nueve minutos, cuenten conmigo, por ahí, ya estoy uniendo, a, a Italia, pero italianos son parte de mi vida, y, y bueno, habrán unos honestos, otros no, como de todos, yo soy español, y también, pero tengo amigos árabes, hay portugueses, y todos hemos sobrevivido de una forma muy sana, y, y tengo la convicción que la mayoría de los españoles, la mayoría de los italianos, la mayoría de los árabes, conservan unos valores familiares, como lo demostraron en su juventud, y podemos empezar, por lo menos, dejarme abrir, para poder hacer una filosofía como Montalbán, de los eventos deportivos, y bueno, le estoy incluyendo muñecos infantiles, que es lo que me gusta, y, si tengo la colaboración de personas, importantes hoy en día, que tengo muchas, este, bueno, si quieren colaborar en cualquier cosa, este, gracias, si no, bueno, yo sigo, eso es parte de la labor social, este, a Iván Montilla le tocó, este, pedir dinero, porque, la alcaldía que presidía, eh, Ledesma, eh, nunca llegaron los recursos, y te digo, amigo de la cuarenta, que todavía le piden la medalla, entonces, este, estoy en eso, estoy en eso, para darte la medalla, marico, se me cuidan, y bueno, más coherente, no puedo ser, y lo hago con cariño, con el corazón en la mano, por los venezolanos, nos vamos a expandir, y si, como digo, si quieren que sea, nada más al principio, y yo estoy solito ahí con gente, y de hecho, eso es lo que se necesita, ¿no? gente que viva en su localidad, por eso es que, la Fundación Guerrero del Amor, podemos pertenecer a todos, y bueno, voten por lo que quieran votar ustedes, a mí me vale ver que esa mierda, a la final, se van a dar cuenta, porque ustedes van a ser gestores de la misma vaina, entonces, cuando, cuando, hubo conversaciones, de un bando a otro, porque yo negocio, y si va a haber cerveza, más, no, pues digo que no, ¿tú crees que yo no, papá? Mira, yo no estoy con esos traumas, esa vaina, que se reunió, no se reunió, no, mi hermano, si hubiera habido la oportunidad, de que iba, y lo primero que digo es, mira, va a haber cervecita, por lo menos, coño, pues, estoy llegando a Venezuela, entonces, yo lo haría, me, y, y a pro de Venezuela, claro, con colombianos no, con colombianos no, entonces, te jodiste, va a dos, la nacionalidad, se la saco, este, yo no, niego de donde vengo, si tú lo quieres negar, porque bueno, este, ese es tu problema, pero, en mis valores, yo, yo tengo sangre vasca, catalana, francesa, es como vasco catalán, el apellido, y mi papá nació en Uruguay, este, amo la charrúa, este, Pepe Mujica, ha sido un ejemplo para mí, en unas cosas, y en otras no, y me gustaría algún día decirse, pero, pero, mi respeto también para ese señor, y bueno, yo estoy asumiendo la actitud de un adulto, me volví a extender, ya van por 12 minutos, pero bueno, por algo suceden las cosas, este, un abrazo, y bueno, como fundación, coño, sería un apoyo importante, voy a mandar ese video, dejando un mensaje, para que lo vean completo, un abrazo.